Amigos, bienvenidos a Vagones, otro unboxing más de cartas Pokémon. Esta ocasión tengo esta carta que incluye tres Booster Packs y un pin, un pin de Mega Mewtwo. Vamos a hacer este opening, comenzamos. Bueno, una rápida toma antes de abrir estos packs. Son tres Breakthroughs y el pin de colección de Mewtwo. Mega Mewtwo. Por ahí salió volando el pin. Este es el pin de Mega Mewtwo. Vamos a checarlo aquí más de cerca. Genial, ¿no? Y los tres Packs. Vamos a enfocar un poquito mejor esta cámara. Tenemos dos de Mega Mewtwo y un Handum. Vamos a hacer el de Handum. Vamos abriendo estos Packs rápidamente. Este parte parece que no se quiere dejar abrir. Ok, ya. Uno, dos, tres. Vamos comenzando con... Un Heavy Boots. Fisherman. Un Stumpfisk. Un Rufflet. Chespin. Otro Chespin. Un Zorua. Un Froggie. Carta Reverse. Un Hengar. Y es una carta rara. Y carta rara del pack es un... Dodrio. Y no es Hollow. Wow. Primer pack. Nada bueno. Nada espectacular. Esperemos una carta ultra rara. Para que valga la pena. Valga la pena. Ahora sí que este... Opening de cartas. Ok. Comenzamos con un... D.D.N. Una energía tipo fuego. Un Floette. Un Spritzy. Un Cyndaquil. Hoodhood. Estamos muy de Johto. Luis Drevious. Froggie. Carta Reverse en Routes. Y carta rara un... Starraptor. Y no es Hollow. Último pack. Vamos a ver... Si valió la pena este... Opening de cartas. Pokémon. Breakthrough. Vamos, vamos. Hunter. Un Froggadier. Staravia. Otro Zendaquil. Otro Hoodhood. Otro Misdrevious. Otro Froggie. Axiou. Un Noibad. Carta Reverse. Y carta rara un... Chato. Y no es Hollow. No es solo gráfico. Vaya. Qué decepción. Nada más este ping. Si les gustó este... Opening de cartas Pokémon. Ya saben qué hacer. Compartan. Suscríbanse. Esperen más videos. Aquí en... Vagones. Adiós.